¿Qué es la idea de la ideología? Y es que en Venezuela desgraciadamente desde la guerra de la independencia hemos estado arrastrando un odio y un resentimiento entre los venezolanos que explotó en la guerra de la independencia, se repitió en la guerra federal y se repitió nuevamente en varias ocasiones durante el siglo XX y fue precisamente de ese elemento que se sirvió el chavismo para confrontar nuevamente a los venezolanos y apuntalarse en el poder. Ya basta de ese problema. Los venezolanos tenemos que unirnos, tenemos que construir una senda común para todos nosotros de la cual nos podemos sentir orgullosos y que verdaderamente ofrezca resultados fácticos, factibles a toda la nación venezolana. Otro de los problemas que tenemos, bueno, es precisamente ese rentismo petrolero, esa dependencia al petróleo, que nosotros entendemos que tenemos que diversificar finalmente la economía en Venezuela, desarrollar todas las potencialidades que tenemos, la industria, el turismo, la agricultura, entre toda una cantidad de actividades económicas que nos pueden sacar de esta situación. Y cuando hablaba de problemas espirituales, yo no me refería, no lo expresaba desde un punto de vista religioso, hay quien lo pueda tomar desde esa perspectiva y es respetable bajo su creencia. Pero yo me refería a otra cosa. Yo me refiero a que los nacionalistas venezolanos entendemos que nosotros necesitamos construir una cantidad de principios que llenen la lucha en Venezuela, que le den sentido, que la llenen de contenido. Y parte de esos principios que nosotros consideramos que tienen que imperar en Venezuela y que tienen que regir la vida de todos los venezolanos, uno de ellos sería en principio la voluntad, la voluntad de todos los venezolanos de mejorar individualmente en primera instancia para contribuir con nuestra nación y poder servirles de la manera más efectiva posible. Otro principio que tiene que ser ductor para la nación venezolana es el principio del trabajo, el trabajo arduo, sacrificado, abnegado, para poder nosotros desarrollar a nuestra nación y acabar con los problemas o por lo menos minimizar al máximo posible la situación terrible que nosotros estamos viviendo. Otro principio, otro valor que tiene que imperar en la nueva etapa que vayamos a construir en Venezuela es la educación, la formación y la capacitación constante. Uno de nuestros más queridos referentes, como es Arturo Buslar Pietri, decía que los venezolanos tenemos que buscar en todo momento la excelencia, tenemos que ser excelentes en todas las acciones diarias que nosotros hagamos. No importa si una persona es barrendero, no importa si una persona es un cirujano, un neurocirujano, tú tienes que buscar ser el mejor en lo que haces y haciendo eso vas a aportar al desarrollo y al engrandecimiento de Venezuela. Por último, tiene que existir, tiene que imperar en Venezuela el mérito, el mérito que no es más que una de las formas más hermosas de justicia que existe, porque si en Venezuela una persona estudia, una persona se sacrifica, se esfuerza, trabaja arduamente, ¿qué más le puede esperar a esa persona? ¿Qué es lo que ella merece? Que le vaya bien, ¿cierto? ¿Y qué le tiene que esperar y qué tienen que merecer aquellos que han saqueado, ultrajado y destruido a Venezuela? La cáncer. Eso es lo que tiene que esperar. Entonces, esta es apenas una pequeña muestra de lo que ha hecho tanto el nacionalismo venezolano como orden durante estos últimos ocho años. Es un trabajo del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos porque lo hemos hecho con el mayor de los esfuerzos, el mayor de los sacrificios y también con un gran amor hacia Venezuela. Y hay una buena noticia para Venezuela y una mala noticia para los enemigos de Venezuela. Y es que el trabajo no se acaba en estos ocho años. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente hasta que cumplamos con las metas históricas que nos hemos propuesto en una organización. Venezuela vale todos nuestros desvelos y todos los sacrificios que podamos hacer por ella. Venezuela quiere orden. Muchísimas gracias.